Yo contigo quiero Y quiero subir Sus ojos sonidos Y tú me besas Como tú me besas Duelen por mi cuerpo Estrellas te oye besar Y cuando tus labios Besan y me rozan Siento que en mi abuelo Me pasa y me alborota Se suele angélica Tú me subes más y más Y quiero subir Sus ojos sonidos Sus miras con el hielo Yo contigo quiero Y quiero subir Sus, 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 sus Sus miras con el hielo Yo contigo quiero Amar es así Es incontrolable Fuerte como el mar Libre como el aire Cuéntame de tus labios Y apagas de besos Que quiero volar Volar por el universo Se suele angélica Tú besas Yo contigo quiero Yo contigo quiero Quisiera subir Sus, 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 sus Subir hasta el cielo Yo contigo quiero Su, sus, 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 sus Subir hasta el cielo Lo contigo quiero ¡Gracias! ¡Gracias!